Descansa en paz Espero en Dios que pronto salen mis heridas Descansa en paz, ¿en dónde estás? Aunque estás vivo para mí ya estás muerto en vida Voy a tomarme mil cartones de cerveza No me busques para ti, ya estoy perdida Descansa en paz, ¿en dónde estás? Voy a rezarte un padre nuestro al cementerio Puse tu nombre en una tumba abandonada Y en una lápida escribí decepcionada Si polvo fuiste para mí polvo serás Voy a tomarme mil cartones de cerveza Me vale madre si me duele la cabeza Te extraño, voy a verte al cementerio Voy a tomarme muchos tequilas Mi despedida te lo juro, viva en serio Lo bueno es que pa' este muerto Habrá resurrección Descansa en paz, ¿en dónde estás? Voy a rezarte un padre nuestro al cementerio Puse tu nombre en una tumba abandonada Y en una lápida escribí decepcionada Si polvo fuiste para mí polvo serás Voy a tomarme mil cartones de cerveza Me vale madre si me duele la cabeza Ya te extraño, voy a verte al cementerio Voy a tomarme muchos tequilas Mi despedida te lo juro, viva en serio Tejeto te loca, quiero en serio Padre thú f salah, yo verdad turywo Tejeto te lo juro, viva en serio Cap端, viva en serio Gracias.